El proyecto número 12, alarma burlador de ladrones. Esta alarma burlador de ladrones está diseñada para ser usada con los transitores, normalmente abierto o cerrado respectivamente. Para lo cual esto necesitamos que componentes, un pulsador, un SCR, los transitores, un capacitor y la resistencia. Resistencias de cuánto? De 220 ohmios, 180 ohmios y de 180 ohmios. Para lo cual también necesitamos puentes que gusten la energía de un punto a otro. Para lo cual también necesitamos un capuchón para poder conectar la batería directamente y nos da energía para que pueda ser audible este proyecto. Es decir, toda la energía se va a convertir en algo audible aquí. Vamos a hacer la prueba. Coloquemos el punto rojo, siempre va al lado izquierdo y el punto negro siempre va al lado derecho. Una vez conectados, vamos a hacer la prueba. Miren, entonces yo voy a pulsar aquí y esto va a sonar. ¿Sí? Otra vez, pulsemos. Pulsador. Otra vez. ¿Sí? Otra vez. Entonces estamos, damos cuenta que pulsamos. Entonces este experimento nos damos cuenta que el SCR hace mucho trabajo aquí en esto porque regula la función. Es decir, convierte las ondas de energía en ondas sonoras por medio de qué? De hertz. ¿Sí? Este es prácticamente el experimento número 12 de una alarma burladora de ladrones. Entonces, vamos a ver. 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 Gracias.